Sandra Hernández Aplauso para Sandra Hernández y pedimos que dé un paso al frente Nuestra candidata número uno es la primera finalista Sin ningún orden en específico las vamos a ir llamando La segunda finalista de esta noche es para Caterin Nieto Pedimos que Caterin también dé un paso adelante Y de esta forma el público aplaude Tercera finalista Tercera finalista, ella es Cristina Pérez Cristina Pérez también forma parte De las cinco chicas que van a llegar a la última etapa Nos quedan dos Nos quedan dos y ya estamos casi listos para poder recibir La ronda de preguntas y respuestas ¿Quién será la siguiente finalista? Quiero escuchar ¿Quién? ¿Quién? ¿De ese lado quién? ¿De ese lado quién? ¿Quién? ¿Quién será la bonita? Uy, yo va a estar con la bonita Siguiente finalista Ella es Ella es Alison Rojas Tenemos a cuatro de las cinco finalistas En la papeleta del jurado calificador tenemos la firma de cada uno de ellos que los avala Que han sido las chicas con mayor puntaje La última chica La última señorita que tiene la oportunidad de poder ser la nueva reina de San Francisco Chinameca Es la señorita Es la señorita María Parameño Y es así como nosotros le brindamos un fuerte aplauso a las cinco señoritas finalistas Y a las restantes de las chicas que también han hecho un esfuerzo formidable para también poner todo su talento en el escenario Vemos como las chicas también están sonrientes en esta noche esperando la última etapa de preguntas y respuestas Esa etapa va a definir todo Así es Esa es la etapa en la que ya podemos decir que el puntaje se vuelve a cero Así que también queremos saber Jurado ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Jurado? ¿Oto? Estuvo difícil Sí, así es Sí, así es Como les comentábamos Aquí comienza la evaluación de cero Aquí nada más se va a evaluar la forma en la que ellas respondan También sabemos que las preguntas ellas las van a seleccionar de una manera en la que ninguna sabe cuál es la que les corresponde Ningún